Si tienes un láser y una jeringa, puedes observar microorganismos fácilmente. La jeringa hace la función de mantener quieta una gota de agua para que pueda ser cómodamente apuntada con la luz del láser. Debido a que el láser hace uso de la mecánica cuántica para funcionar, he bautizado este aparato como microscopio óptico cuántico. Vamos a explicar en qué consiste este fenómeno, desde la generación de la luz en el láser hasta la proyección de los microorganismos. Además, te enseñaré a construirlo aún si no tienes el láser. Podemos utilizar cualquier láser de tipo puntero. En este video usamos un láser de llavero que costó $15 pesos. Son muy económicos y fáciles de encontrar. Lo conectamos a una fuente de 5 voltios y usamos un diodo para bajar el voltaje a 4.5, que es el que daban las filas. Así, podremos utilizarlo por periodos más largos sin preocuparnos por cambiar las filas. ¡Gracias! 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 La desventaja de nuestro sistema es que solo puede usar muestras que se disuelvan o sean arrastradas por la gota de agua. Esencialmente, un microscopio óptico se compone de una lente o sistema compuesto que provee de aumento, una entrada o fuente de luz y un espacio para colocar las muestras. En el caso de nuestro microscopio, es la gota de agua lo que funge como lente al mismo tiempo que sostiene la muestra a observar, pero ¿cómo es posible que una gota de agua funcione como lente? En la segunda mitad del siglo XVII, Anton van Leeuwenhoek, un comerciante de telas holandés, tenía un interesante pasatiempo. Pulir pequeñas esferas de cristal. Estas funcionan como lupas, las cuales eran de gran utilidad para inspeccionar la calidad de las telas. Fue una mezcla de curiosidad voraz y casualidad, junto a su gran talento para la fabricación de lentes, lo que permitió que Van Leeuwenhoek fuera la primera persona en observar microorganismos. En una carta fechada en 1674, describe las pequeñas formas de vida que observó con su microscopio en las aguas de un lago cerca de Delft, a los que bautizó como animales pequeños. Se le atribuye el descubrimiento de lo que hoy conocemos como protosuarios, los espermatozoides y muchos otros hallazgos. Y todo gracias a la gran calidad de los lentes que fabricaba, a partir de pulir eficazmente pequeñas gotas de vidrio. Afortunadamente, nosotros no necesitamos fundir ni pulir vidrio. Una pequeña gota de agua nos brinda la misma función. Nos permite observar microorganismos de forma accesible. Pero, ¿cómo funciona esto? Primero, debemos explicar cómo funciona una lente. Una lente es un dispositivo óptico que puede enfocar o dispersar la luz que lo atraviesa. Las lentes que concentran la luz son las que dan aumento, también llamadas lentes positivas. Aquí tenemos una lenteja, y de este otro lado tenemos una lente. No es casualidad que sus nombres sean similares. La palabra lente proviene del latín lentis, que significa lenteja. Es precisamente la forma de lenteja lo que hace que una pieza de material transparente produzca aumento. Los materiales transparentes pueden caracterizarse por su índice de refracción. Es decir, qué tanto desvían la luz que pasa a través de ellos. Esta lente de plástico tiene un índice de refracción similar al del agua. Por eso, casi no se ve al estar sumergida. De hecho, podemos ver cómo esto afecta el aumento que da. Para tener una lente necesitamos un material transparente con un índice de refracción diferente al del aire. Además, la desviación de la luz proporcionada por la refracción debe ser guiada por la curvatura de su superficie, de la superficie del material, para que pueda focalizar la luz en un punto, y esto es exactamente lo que tenemos en una gota de agua. Es un medio transparente con un índice de refracción diferente al del aire, y naturalmente posee curvatura en su superficie. Al concentrar los rayos de luz, la lente amplifica la imagen del objeto que está detrás, ya que, si seguimos la trayectoria de la luz, notamos que corresponde a una imagen virtual agrandada. De hecho, podemos lograr el mismo efecto con un espejo cóncavo. En vez de la refracción, usan el fenómeno de reflexión. La luz incidente se refleja en la geometría curva del espejo, que la hace converger en un punto. De esta forma, también pueden dar aumento y son ampliamente utilizados en telescopios. Siguiendo con la explicación, vemos que la imagen aumentada conserva la orientación del objeto. Esto es, porque los rayos de luz aún no pasan por el punto focal. Cuando pasan el punto focal, los rayos ahora divergen y proyectan una imagen invertida de lo que está del otro lado de la lente. Es así como funciona un proyector y la cámara digital de tu teléfono celular. Cuanto más alejemos la imagen proyectada, más grande se hace. Y esto es justo lo que pasa con nuestro microscopio. La luz de láser pasa a través de la gota y como esta funciona como lente, hace proyectar una imagen aumentada de lo que hay en ella. Es por eso que la imagen observada está invertida. Ahora que sabemos que la gota de agua es la lente de nuestro microscopio, podemos prescindir de láser y construir el microscopio casero más accesible posible. Voy a hacer el microscopio casero más accesible. ¿Me cree? Solo si lo veo. No lo defraudaré, papá. Solo necesita un pedazo de cartón con un hoyito y una jeringa. La luz que pasa a través del hoyito de nuestro cartón nos va a ayudar a dirigir la luz directamente hacia la gota. Tenemos que hacer que la luz del sol o de cualquier otra fuente de luz incida en la gota para que pueda proyectar una imagen aumentada de lo que hay en la gota. Vemos que la imagen es muy pequeña, pero aún así logramos ver distintas impurezas y partículas de polvo que hay en nuestra muestra. La dificultad para obtener una buena imagen es debido a las imperfecciones que tiene la gota como una lente. Sin embargo, estas imperfecciones pueden ser fácilmente imperceptibles cuando usamos una fuente de luz perfecta, como lo es la de la luz láser. Una fuente de luz común emite radiación electromagnética visible en un amplio rango de frecuencias. Es decir, emite luz de muchos colores al mismo tiempo. Además, emite luz en todas direcciones y con fases desincronizadas. En cambio, el láser es todo lo contrario. Emite luz de una sola frecuencia, en una sola dirección y en fase. Antes de una breve introducción a la física cuántica, vamos a explicar el funcionamiento de láser con una analogía que no va a dejar indiferente a nadie. Si conectamos un micrófono a una bocina y este micrófono lo acercamos demasiado a la bocina, notamos que se produce un sonido muy molesto, pero que tiene un volumen alto y una frecuencia estable. Esto es porque el sonido es amplificado por la bocina y llega al micrófono y vuelve a ser amplificado por la bocina y vuelve a llegar al micrófono. Esto sucede de tal manera que existe una retroalimentación entre el micrófono y la bocina. Bueno, pues sucede algo similar en el interior de un láser. La generación de luz coherente en un láser se logra de la siguiente manera. Tenemos un medio activo, que es un material al que se le brinda energía de alguna forma para que al momento de recibir luz, emita luz. Este medio activo está rodeado de espejos, formando lo que llamamos cavidad óptica. La luz emitida por el medio activo se refleja en los espejos y vuelve al medio activo, amplificándose y llegando a una frecuencia dominante. Si le hacemos un hoyito a uno de los espejos, saldrá un haz de luz coherente. Este es el haz de luz láser. El nacimiento de la mecánica cuántica se da en una serie de estudios donde la física clásica no podía explicar lo que sucedía. Una de estas investigaciones fue el de escribir exactamente cómo los materiales emitían luz al calentarse. El problema se solucionó al proponer que la luz no transporte energía de manera continua, sino discreta, a través de pequeños paquetitos de energía llamados fotones. Además de establecer el azar como una propiedad fundamental del universo, la física cuántica establece que en muchos casos la energía está cuantizada, es decir, solo puede tomar magnitudes dentro de un conjunto discreto de valores. Y justo eso sucede con la energía de los electrones al interior del átomo. En un sistema clásico, la energía es un continuo. Sin embargo, en el mundo cuántico, dependiendo de las condiciones, la energía del sistema solo puede tomar ciertos valores específicos. El electrón puede alejarse del núcleo atómico a medida que es provisto de mayor energía. Sin embargo, no lo hace de manera continua, lo hace a través de ciertos niveles, los niveles de energía. Estos son los responsables de la configuración electrónica que te hacían memorizar en tus clases de química, y desde luego caracterizan muchas de las propiedades de los materiales. Un electrón es dotado de energía a través de un fotón, pero la energía de este fotón debe coincidir con sus niveles de energía, con los valores específicos que puede aceptar el electrón. Recíprocamente, cuando un electrón cede energía, emite un fotón con una energía específica, la correspondiente a la diferencia de energía entre los dos niveles. Esto se traduce en un fotón emitido de una frecuencia particular. En el medio activo, cuando un electrón excitado en un átomo es impactado con un fotón cuya energía no puede ser absorbida, ya que no alcanza para su siguiente nivel de energía, éste baja su nivel de energía liberando un fotón idéntico al que lo impactó. Entonces, ahora se tienen dos fotones que impactarán contra otros átomos liberando más fotones idénticos, generando una especie de reacción en cadena. Así funciona un láser. Una maravilla de la física de las últimas décadas, que puedes honrar junto al desarrollo del microscopio y la microbiología construyendo este aparato.